Música Muy buenos días, estos son los ingredientes para esta receta chicas y chicos, espero se encuentren muy bien, tengo aquí 335 gramos de bistec milanesa, fue el que yo escogí, un chile chilaca lo vamos a hacer asado, un puñito de cilantro, aquí ya lo tengo picadito, un chile verde, un pedazo de cebolla, 4 jitomates y 4 papitas cambray, si ustedes quieren ponerle más, le pueden poner más, miren, aquí tengo ajo en polvo, tengo pimienta con sal, tengo aceite al gusto y una cucharada de consomé de carne, por aquí tengo una cacerola que vamos a necesitar, miren aquí ya tengo el bistec, ya lo avance y le puse la cebolla, ajo, pimienta y la cucharada de consomé de carne, que les había dicho que le iba a poner una cucharada de consomé de carne, ok, entonces ya la tiene aquí, ya tiene la cebolla y ya está soltando todo su jugo el bistec, aquí lo vamos a dejar un momento y ahorita le voy a poner el jitomate, aquí ya tengo el jitomate picado, tengo el chile picado y las papitas cambray, en 4 las hice la papita cambray, ok, y tengo aquí el chile asado ya, el chile anaheim o chilaca o california, no sé cómo le llaman a este, que es el chile largo, ya lo tengo aquí asado, ahorita lo voy a pelar y lo voy a picar también, para ponerlo aquí en los ingredientes, y pues el cilantro, verdad, ese tantito cilantro picado que ya les había dicho, entonces, ahorita lo que voy a hacer aquí, pues, voy a pelar el chile, que ya lo puse en la bolsita, verdad, entonces lo voy a pelar, y lo voy a picar, y como no lo lavo, ya que está asado, no se lava, para que no se le quite el sabor ahumadito, yo no lavo ni los chiles, los chiles para rellenar, eso los lavo al principio, cuando están verdes, los lavo bien con una fibra, con jabón, los enjuago muy muy bien, ya que los aso, los pelo, los desveno, y ya no los vuelvo a lavar, no los vuelvo a lavar, porque, ese sabor ahumado, ese sabor ahumado del chile, eso es el que le da muy rico sabor a la comida, entonces, yo así le hago, no lo lavo, pero si ustedes lo quieren lavar, pues adelante, verdad, aquí nada más, este, lo estoy picando, y se lo vamos a agregar, ya que agreguemos el chile verde, le agreguen las papas, miren aquí, ya está bien sabroso, ya sería como un bistec encebollado, aquí nada más, ya podrían comérselo así, pero pues nosotros lo vamos a hacer, a la mexicana, verdad, con papita cambray, entonces, vamos a agregar el jitomate, el chile, y al último agregamos la papa, y el cilantro, entonces aquí revolvemos, y el jitomate también va a soltar jugo, aquí lo dejamos, lo volvemos a tapar, vamos a agregar las papas, chicas, está bien nublado, por eso no se ve muy claro, está muy nublado, miren, tengo mi aro de luz, que me hizo mi esposo, y mi barra de luz LED aquí, pero aún así no se ve tan clarito, verdad, porque no hay sol, trato de ponerles, pues la luz, si mi esposo me hizo ese aro de luz, si quieren saber cómo se hace, pueden pasar a su canal, él tiene su canal de, de todo un poquito con Mikey, ese es su canal de mi esposo, y ahí me hizo, me hizo mi, mi aro, ese aro me lo hizo él, y también ahí mismo está el video, cuando me instaló la, cuando me instaló mi, mi luz LED aquí abajo de mi cocina integral, y debajo de los muebles me instaló el, la luz LED, ahí en de todo un poquito con Mikey, ahí pueden buscarlo, así se llama, de todo un poquito con Mikey, y ahí van a ver cómo se hace el aro de luz, y cómo se instala la barra de luz LED también, este también es de luz LED, miren, y tiene, tiene su, su control, y, no sé si se vea que haga el cambio de luz, dejen, veo, no, no está haciendo el cambio, pero, este, tiene luz amarilla, naranjada, roja, azul, rosa fusion, más fuerte, más mediano, chicas, aquí ya está, miren, ya, miren cómo, cómo está súper jugoso, le puse poquita agua, como media tacita de agua, y miren cómo está súper jugoso, el olor huele delicioso, por la, miren, la papa, ya está bien blandita, este, por el, la hoja de laurel, huele bien rico, ok, ok, voy a, a servir, chicas, voy a servir en dos platos, voy a servir en este plato, y voy a servir en este otro plato también, les voy a enseñar para, dos maneras como lo pueden servir, ok, este plato lo vamos a servir así, solo, con bistec, juguito, unas papitas, le ponemos más jugo, limpiamos el plato, así como en los restaurantes, chicas, de lujo, miren, ahí está ese, y voy a servir en otro, pero a este le voy a poner frijoles, a ver, cuál les gusta más, con frijoles recién salidos de la olla, de cocidos, o, así estilo gourmet, más, ah, bien servido, en, en doble plato, y con su cucharita nada más, este sería el resultado final, chicas y chicos, de este, de este platillo, espérenme, me voy a probar, tantito, pero miren, súper jugoso, miren, ya le apague a la cacerola, y, quedó mucho caldito ahí, todavía, qué rico, con un chilito, miren, bueno, vamos a limpiarle esta gota, tengo que sacar la foto primero, ahí está, ahora vamos a probar, este, está hirviendo, lo acabo de sacar, ya saben que siempre me quemo, ya no es novedad esto, miren, está delicioso, déjenle soplo, mmm, deli, deli, espero les haya gustado este video, chicas y chicas, chicas y chicos, perdón, y, nos vemos, en un próximo video, voy a mandarle saludos a, a Yadira Barrón, a Miguel Bailón, a Israel Urbina, que son mis sobrinos, ellos también miran, mis recetas, si me comentan mis videos, a Nayomi, a Yadziri también, si miran este video, también les mando saludos, a mis sobrinas pequeñitas, ok, muchas gracias por ver, y nos vemos en un nuevo video, adiós,